Sábado 5 de marzo El Salón Queens Ballast 37.11 de las 57 Estimida en Queens New York Bainazo de Feria Anual Celebrando al Cristo de Huila Llega directo desde la ciudad de los vientos Chicago, Illinois Tocando lo mejor de la música Con sax, llega el grupo Atrevido los dedos Atrevido los dedos Atrevido un ordeño Tocando todo su éxito Además en el baño El grupo de estremece con su música Llega los herreros del norte Herreros del norte Y por si fuera poco Lo mejor de la música banda con tamborazo Huila Y bailando estarán los chineros de San Pedro Bailando lo mejor del chinelo De puro corazón Y por si fuera poco Desde Patipsy New York Llegan los amigos del grupo folclórico Bailando la guela queza En la música mezclada Sonido carrusel Y por primera vez El único negrito americano Sonido morenico azteca Habrán tortitos mexicanos Sorpresas y mucho más Evento 100% familiar Para todas las edades Damas y niños entran gratis Toda la noche Puerta saben a las 6 de la tarde Evento filmado por Filmaciones Azteca Este sábado 5 de marzo Celebrando el Cristo de Huila Llega desde Chicago El grupo atrevido norteño No te pierdas este evento Allá nos vemos Sites cybersecurity ¿El było más de 6 de la tarde? Negrito internet Agradecimientos a posición отдель Gracias por ver el video.